La parte. Gracias. 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 Good afternoon students, those who have joined online also, I can see some of them, Naveen, Priyanshu Chaube, Sona Maurya, Anit Maurya, Vaidehi Adha and please share the link to other groups also so that they can also join. So today I am going to discuss the animal kingdom, third lecture in the series and I will start with Anilida. So the very first thing, Anilida comes from a Latin word which is annulus, it means little ring. So these are the ringed forms. Now why they have been called ringed forms? So if you will see it externally, then you will find that the body is externally arranged in a series. And there is true metameric segmentation which has led to this character which is one of the most important character. The most important character. Because this is the metamerism. The most important character. Because this is the metamerism. You can also see that there is a identity shown in an animal kingdom. So this is why they can be a human kingdom. Here they can adapt to the human beings. So as we can be able to understand the human beings, the human beings are more than the Some humans are more than the human beings. Are human beings at that human beings. la vida la vida la vida elongedo y elongedo y elongedo es es porque cuando las clasificamos en cualquier grupo entonces nosotros consideramos los puntos y cuando los MCQs vienen entonces también podemos preguntarle a todos los personajes ¿Quién es donde hay? o ¿Quién es donde hay? Por lo que hay en este caso, por lo que hay en este caso, El epidermis tiene una columna epithelial cell que se cubre con la cutícula. No hay quamma en la quamma. En otras ocasiones, donde hay quamma presenta, no hay quamma presenta. La cutícula presenta. Pero hay una columna epithelial cell que se cubre con la epidermis. El cuerpo tiene una columna de la que se cubre con la que se cubre con la que se cubre con la piel. Y el cuerpo tiene una columna. En los músculos en su cuerpo, en la locomoción. Pero el cuerpo tiene una columna, y el cuerpo tiene una columna, y también lo que se cubre con el cuerpo. este es Ceta o Ceta, Cv o Ceti, como ustedes pronuncian, se está en el skin. Y en algunos formas de parapodia presentan y en parapodia hay pequeños bristles. Así que como el pavar trabaja, puede trabajar con ese tipo. se puede trabajar. Entonces, esto es CTEV y Parapodia. Si alguien tiene CTEV y el Parapodia presenta. Silo es una Sizercillas. Ahora hemos explicado que Sizercillas y Androscillas. Esto también es importante que Sizercillas, Silo es presenta en el anilates. Pero hay una excepción. Es decir que Silo no se desarrolló muy bien. Entonces, aquí hay. Por lo que hay que Bordroidal Tissue se desarrolló mucho. Entonces, los cavities se fillen. Entonces, los cavities que Silo que se llamamos, se reduce en la lección. En los otros formes, se ve muy bien. Silo se desarrolló muy bien. Silo es dividido por transverse septa. Ok? No se no se ha. Pero en los estudios. Para el mesentero, se llantreta, no se llantreta. En los celones no se llant. en las pequeñas células o corpuscles presentes. Digestive system, antes de decir que aquí es straight y complete. Entonces, esto es un importante característico y es extra-cellular. No hay dentro de la célula. En el elemento canal de la digestión de juices se liberan y ayudan a la digestión. Debería que los los tipos de la digestión de la digestión es extra-cellular y se complemente. El sistema de la salud es un sistema de la digestión de la digestión de la digestión. El sistema de la digestión es un sistema de la digestión de la digestión. home el 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 y-layer. Esta es la plazma en dissolvido. Respiration, ¿qué es lo que hay? Hay diferentes cosas. Plutaneous respiration. Con el skin de la superficie. Plutaneous respiration. Con el respiration. Con el respiration. Con el parapodia. Con el respiration. Con el respiration. Con el respiration. So, more people are joining online. Akash Yadag. Satyam Gupta. Amit Navik. Anit Morya. Satyam Gupta. So, good afternoon to all. This is a very important thing. The excretory system. This is Nephredia. First of all. You will see Animal Kingdom's whole series. Here is the start. And some other forms. You have seen Proto Nephredia. So, here is Nephredia. And this is segmentally arranged. So, this is called Metamerically arranged. Which are called Nephredia. They help in excretion. Now, in position. This is the name of the position. For example, the body of a compartment. And the other compartment starts. If it is joint. That is the septal Nephredia. And if it is pharynx region. Then it is pharyngeal Nephredia. So, this is the name of Nephredia. The position of Nephredia. According to it. It is called pharyngeal Nephredia. Or septal Nephredia. The nervous system. The nervous system. This is the brain. The force of the brain. It is a cerebral ganglia. The brain. And the ganglia. The ganglia. The connectives. The commissures. como el nervoso sistema, como el nervoso sistema de la agropecuación en la agropecuación, el nervoso sistema de la agropecuación se genera. En el organ de la sensoria hay algunas de las células de la agropecuación, hay un organ de acepacidad, hay un organ de la agropecuación, y hay un photoreceptor, que se genera la agropecuación, y en esta manera, ayer en la luz de la luz y la luz por una luz. Es el de la luz. La luz es una luz de la luz. Pero no está en el luz de la luz. Porque hay una luz de la luz de la luz en la luz, donde la luz es separada. La luz es una luz de la luz y una luz de la luz. En la determinación de desarrollo de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, que hay 4-5 darlas y match the column. Regeneración es muy común y es muy fácil de regeneración. Si hablamos sobre la clasificación de la clasificación, la clasificación de la clasificación de la clasificación. Las culturas que acabamos en!" En cuanto, la clasificación de los aromasLambres para la clas equals desde los aromasLambres para el copo por el color y---- la clasificación de la clasificación, el polito y tener flacción en la clasificación. Este es de meridias y hay en fresh water. En este caso hay algún terrestre, este es de oligoprita y hay angunas. Segmentation con los internos y externos hay. y en todos los casos sepiente. La mayoría de las cosas istas que el rey es muy distinto. El rey es muy distinto con los ojos, palpes y tentacles. Ahora en el año pasado, cuando yo estudiaba las clases, Entonces, me dijo que la parte de los partidos de un poco de diálogo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y una pregunta que se ha llegado a la pregunta, ¿qué es lo que se ha llegado a la pregunta? Y me lo agradezco a todos por el MCQ de tiempo. Entonces, cuando se solvamos el MCQ, las preguntas se llegan. Entonces, con la columna de la columna izquierda se disting se desgaste. Y en el distinto de la columna izquierda hay, puntos, centricos y estos tipos de appendices presentes. Esto se puede ser sensorial. Cuando vean aquí, la columna izquierda es indistint. Si vean ahora por ejemplo, no se sabe si la columna izquierda. Entonces, la columna izquierda es indistint. En las células del cuerpo tienen un importante del cuerpo. Para estudiarla hay en la cabeza y debajo. En las células del cuerpo, como la piel de la cabeza, o el cuerpo para cambiar de cuerpo general y las las células marinas. que es presente. Ahora lo que estudiamos, lo que estudiamos es CT Numerous. Aquí hay una parapodia presenta y en esa parapodia se obtiene CT. Y en la parapodia se obtiene mucho. Por eso se mantiene el nombre es Polykeeta. Aquí hay CT Few. Pero hay una parapodia presenta y en la parte de 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 la parte. Entonces, esto es el punto de la parte. Luego, hay una estructura que es presente, y está presente y en la parte de la parte de la parte de la parte, Justamente es de la casa. Person networking, dichanka de la información este nuevo por isso. Así que la información de lafoodcia que la gente pudiera estar en la comunidad del sector de la esposa y la función abrulha. Esta primera vez que我們Spaقي del complejo la侍leyos es folghabladas. Pero ya que dividimos sobre los animales de laREY como enушка articles en la Siganonomia. que es el primero que es el presente. Si lo haremos en la primera video, lo que les dais. Sexes esparate, ¿qué es lo que hay? Hormones. Pro-dangles. Pro-dangles ¿qué significa? Male sexes, male sexual organs, los que es propósito de recuperación, Luego, las mujeres se desarrollan. El monad escapacitum es temporaria. En el breeding season, el monad se desarrollará, el testicia ocre, y después de que el trabajo se desgaste, se regenerará. Aquí, la fertilización es externa, en el cocoon. En el cocoon se dentro, la fertilización. Aquí el propofol larva se presenta y en el cuerpo de la direct adult form se presenta en la direct development. En este caso hay una diferencia. Por ejemplo, el propofol larva se presenta en la direct adult form. Por ejemplo, el propofol larva se presenta en la direct development. Y aquí estamos viendo la parte parte superior de la parte superior. Aquí les parapolas tienen un grupo debido a que esta parte superior en la parte superior que el panorama. Y aquí tenemos un grupo de plaiperial. ¿Clieferal en el cual hará una parte superior? que es un saludo como que se llama la rinca found in the epidermis of the world. Esto se hace un formación para que el agua se resta, y el agua se rea, 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 y el agua se rea. Entonces, esto ayuda a la sexual reproducción. ¿Te acueras? la la primera. y en la parte de los dos que se presentan en la parte de los dos con los dos un palabra que es y que es que hay en el tercer class que es el leito y que hay un importante es el Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace sangre. Cuando se hace sangre, se hace que lo que se hace la sangre. Por eso, el sistema de la digestión es totalmente diferente. Si, ¿qué es lo que se hace con la oligofita? Si, el sistema de la digestión es bastante diferente. Entonces, se llamamos a chambers, que se llamamos a crop, entonces esto se agrega a segmented y esto se agrega, y esto se agrega fixe, y esto se agrega, y esto se agrega, y esto se agrega de laando y esto se agrega y esto se agrega, y esto se agrega, y esto se agrega ölodina a losépas herudinaígena y herudina 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 y herudina si crea porque esta acabeando se aca con la acabeando porque la ilga entonces el agua ится arlina en la vida Por eso, pueden ser fáciles de la sangre. Entonces, son las adaptaciones y las importantes de la sangre. Los varines son fresco y terrestriales son las formas. Externally segmented son. No se puede no. El número de segmentos 33 son. Subdivided externally into anuline. El número de segmentos y paravodilas son. El número de segmento de la sangre. El número de segmentos para formos y conótica. En el número de segmentos Día 1. El número de segmentos Día 2. Baja processor y la sangre. Cualidad de segmentos y el número 1. Y las cabezas en el número 1. Los galles reducenalla como para las sordas. Los de segmentos Día 2 oz. y es y 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 en el libro, pero en todos los ánibes. El almacro diet es el fertilizado y se llama en el development direct en el campo. Por ejemplo, en el libro y el hielo. Un es la rp ánibes es la clase de la plaza, ... ... Y el vocero significa el greci de las palabras, primero. Entonces, me parece que había todo el primer tipo de anilates present. El narain es profundo, el segmentado es internamente. Seta y parapodia es absent. Si ves he'll ver si algo de anilite no es un caracero, no se puede obtener porque son primitivos anilipses. Por eso, cerea y parapondia son absentos, sucar presentes en anterior y posterior, sucar se le lofomote y el feeding, sexes separate, development, larval stage, trocochor presentes, examen, polyvodias, proto dryness. Si alguien tiene algún problema, anilida ¿Qué es lo que se puede preguntar? Entonces, este es como esta, por la que la selona se aumenta y se presentan en este tipo de cristalizantes. Por eso, la selona de la selona se aumenta, y la selona se aumenta y se aumenta. y el otro y el otro se llama el botchroidal tissue y 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 Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir, Arthropoda. Arthros significa joint, and podros significa foot. So, where there are jointed appendages, we call Arthropoda. Jointed appendages. So, those animals, they are Arthropods. Now, when we see that the triploblasticity starts, we will become triploblastic. But this is symmetric, it can be bilateral or radial. So, the first point is triploblastic. Because it is now a series, now all triploblastic. This is bilaterally symmetrical. This doesn't mean that it is all bilaterally symmetrical. So, you can see that it is radially symmetrical. Metamerically segmented. Organ system level is organization. Body is cuticle covered. Body is cuticle covered. And this cuticle is exoskeleton. Now, where the cuticle is cuticle is cuticle, there is molding a phenomenon which usually is used. If it is cuticle, then it is molding. Now, what is molding actually? So, what is molding actually what happens? After some development is cuticle, it is cuticle in a hair. So, the cuticle is cuticle in the hair. The cuticle inside the hair. In fact, the cuticle is cuticle is cuticle. Then the cuticle in the hair. En el punto de medida que se le hace un form al otro forma cambia que se le hace diferente o el form al otro forma cambia Estable por ejemplo la parada de la formación Entonces, la cutie es un manera distinto Y se trata de la formación con el formación Entonces, procedemos por la formación con el formación Con el formación con el formación con un cuadrado Ok, entonces, ese significa delっていう, ¿de qué hay molting y eg addresses? Eso es muy común, asquerías también se desarrollan molting paradas con el cuticlal. ¿Qué en las las partes más importante es como los peor, el lateral y el junto de appendages? Si no hay un personaje, no hay un arthropod. ¿Qué es lo que hay en jointed appendage? Siempre se preguntan qué es lo que hay en jointed appendage. ¿Qué es lo que hay en jointed appendage? En cualquier tipo de desarrollo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay en el cuerpo? Cuando veya ¿qué es lo que hay en expansionen cada parte donde hay? En el cuerpo, la heróla, la cuerpo, la abdomen y la脂, la la debón. ¡El cuerpo, la y la trabaja! ¿Si para allá? Entonces, en el cuerpo esta obtenida. ... Muitas dos mites puedes Schule, Bl Sahas a los colores, los que podemos ver. Somos tres blandos abdome productos en 이� Exposity. Los por los times del mélanes se desarrollo, las cosas claves de realizarlo como el cerebro. como en el prono ¿Y por qué se ha hecho el reducción? Porque se desplazó con la red. La red del remo. ¿De qué se ha hecho el cavity con la red. Y por aquí hay un circulatorio de open type. ¿De qué? Este es el silón se usan para la circulación. Y it se se ha hecho el blood. que ahora hemos hablado de hemoseal. El blood se ha hablado, así que hemos hablado de hemoseal. Los muscles son muy bien desarrollados, y los stridentes son que es capable de rapid contraction. Por lo que los insectos se pueden ver que son muy fáciles de locomociar, en la posmopolitan distribución, y en el ecosistema de tiempo en el ecosistema, y se utiliza todo el agua, en el bosque, 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 y se utiliza mucho la locomociar, y la razón es que los insectos se pueden ver muy bien. El sistema de digestión es complejo, y el cerebro y el cerebro presenta. Ahora, aquí hay otro punto, que hay una distribución de cosmopolitan, y en cada tipo de ecosistema, que hay diferentes tipos de alimentación, por lo que los insectos se pueden ver en el bosque, por lo que los insectos se pueden ver en el bosque. Por lo que los insectos se pueden ver en el bosque, por lo que los insectos se pueden ver en el bosque, por lo que los insectos se pueden ver en el bosque. Así que depende de qué tipo de cosas se alimentan, como si hay piercing, sucking type, como si hay mosquitos, si hay pierced y seco, o si hay juice, si hay sifon, si hay sponges, si hay biting y chewing type, las enteras su auto-venimas Expectación en laånga final de que mucho tengan los músicos que las manos del lado de nuestros peronados pueden corrupted de la zona y veces desarrollan ac Started about 18, 30, controlled Например, unemente pyro y esta no es como el corazón de la oracle y ventricle y luego de la circulación no es como el corazón de la circulación de la circulación de la circulación El respiro es un tipo de respiración, porque es un tipo de sangra, los arthropos son los más en la tierra y 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 en la tierra. la vida de la agua, la trachea, las buclas. Así que estos son muy eficientes respiratorios. es un tipo de mecanismos que tienen, y si lo explotado también es un tipo de pesticidas que se producen en la respiración. en este tipo de pesticidas esenciales, que se pueden bloquear las respiraciones. Algunos tipos de pesticidas se pueden bloquear las respiraciones. Los pesticidas se pueden bloquear las respiraciones. eloncate 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 Y el tipo de analizan es el dorsal y el brain conector de la nerve. Si veamos esto, entonces, un rin como un rin, como un rin como una estructura que nosotros llamamos a ganglia, se ha hecho una rin-like estructura. Y luego, se despejo de dos lados, y cruz de un lugar y finalmente, la línea de la línea hacia abajo, así que se forman la ventral nerve. Recuerden que hay un invertebrate, por eso siempre hay invertebrates en ventrally located nerve cordial. Si se quede cordial, entonces dorsal nerve cordial. Sensory organs, to their eye, simple compound A lo que se curie puede依ar los insectos. Balancing organs, una besta, una besta, una besta, una besta, editores. Ni de los insectos y los insectos, como añadir elaya, para la agregación de las calcadas de la sistema de las calcadas de las células de las benos no te emles sonidos de la agregación del sistema de la agregación de las células de la agregación o nes una por lo que nos descubre que podemos hacer. Esas las diferentes sonidos sonidos, las que se los sonidos sonidos sonidos. es Sextas separatias y diosias. Sexual dimortismo es muy bien. Externals genitals son diferentes, structurally different, functionally different. Además, el colorado de la piel es diferente. Como en Drosophila helenogaster, si queremos identificar a male y a female, para que se identificar, Si no se puede ver el abdomen. Los tres últimos tres segmentos son las tres. En el más de la piel hay en el más de la piel, y en la femenina no es ese. En el más de la piel, la piel, yalú. Así como, en el color de la piel, hay un diomorfism. Si, 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 si. En los caracterizados se Somos eran unos mayores, no, .. ¿Por qué vamos a Conversations? Hoy vamos a hablar sobre el Basis También hay algún punto en que no . Por sup y el número de segmentos y el número de segmentos. ¿Qué es lo que hay en el número de segmentos y el número de segmentos? ¿Qué es lo que se considera? Crestacea, Meriapoda, Insecta, Arachnida, y Onaiopoda. ¿Qué es lo que se considera? Andes de Cristiano deuc聞 grabamos en las temas por tanto que, este excepto imagiéndome un ejemplo por tanto, es el ejemplo. Este es un pequeño por tanto que causa iscl player para asíncer, en sequence este es un tipo de dualizcesa sleeping. Y la Athletia en otros ultraprien. es muy importante es un ejemplo, y es un parasite, es un parasitic crustácea, y es un parasitic crustácea y es un parasitic crustácea que hay en otra crustácea y en esa crustácea que hay en parasitic castration. Esto significa que hay un parasite relacionado con el parasite y cuando se resta en el parasite está en el parasite y es un parasite y es un parasite. Ese único para que além de esta parte externamente vea es muy accesible. La relación a posterior para seguirees en family planning. ¿Qué pasa si es que? ¿Qué es lo que hace? Que el femenino cram, el host, tiene castración. Entonces, no puede hacer el breed, no puede hacer el reproduce. Entonces, el host, hasta este nivel, hasta que el breeding capacidad se termina. Por eso, se llama parasitic castration. Y el parasite, seculina. Y el parasite, la asistina. Ahora, nos vemos un poco, qué es lo que hay. El primero es importante es que el cerebro y es que el cerebro y es de sugelar para los sepaluyores. Sepaluyores, sepaluyores, el cerebro y no sepaluyores, el cerebro y no sepaluyores, el cerebro y no sepaluyores, o calvarios. Si usted tiene una importa, recuerda, te lemes de el cár呆. Si usted tiene un cár интересно, podrás recuerda el cár呆. El cuerpo está a su cuerpo y se dirige de calcium carbonate. de los lindos. El 5 segmento. El 5 segmento y el 2 pears de antina, 1 pears de mandible y 2 pears de mandible. Esto es muy importante que el 5 segmento y esto tiene que ser apendido. 2 pears de antina, 1 pears de mandible y 2 pears de mandible. que hay que tenemos ante el nubes pero todos no está ahí por eso no lo le puse la que el common character es que en 5 segundos hay 2 pairs anti nao va 1 pair manual y 2 pair maximum Appendages y ramas cuando hablamos de y ramas appendages y 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 Este es un Bienestar y el antinol gland Los los gatos están diferenciados. Pero el 94 ayer es lo que más presenta en este tipo. Los gatos son provectores pero en tu un libro del NCRT no se acudió a la. Next es neghia quora. Entonces esta es terrestre y el restro de agua, por el segundo. Los hombres están viviendo en el plano y las el reedal. Las luces no hay agua. Los body están igualmente a veces. Algunas personas tienen que ser ex sub its head, son jointes no hay. Los casos no han ven en los cuerpos. Cuando se llen al barrio, se ven todos los cuerpos. Por ejemplo, cada una vez, por ejemplo, cada una suave, un o dos pair de limb present un pair o dos pair de limb present entonces, si te fijas en la estructura de la misma y que todas las piernas y que te fijas en la pequeña y que te fijas en la misma porque, pues, es muy grande en la vida hay que hacer dinero, que no? so head , jointed endina , paired eyes ,braird jaw respiration ,terrestrial , and trachea , where it can be present , we can see segmentally arranged spiracles y 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 3 segmentos, cada segmento tiene 1 pair de appendage presenta. Ahora es muy importante que esta es la característica. Por eso, esta es la hexaphora. 6 pair hay, entonces es la hexaphora. Y pair no es más. Por eso, 4X tiene 3 pair de appendage. Por eso, esta es la hexaphora. Entonces, 4X tiene 2 pair de wing. Born on 2nd and 3rd segmento. Esto es muy específico, que en 2nd y 3rd segmento tiene 1 pair de wing. Ahora, hay algunas formas en las 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 las. Las 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 Ahora, desde el abdomen, de 7-11 El abdomen es de 11 segundos, elпонcio es de 4 partes, en la chakra es de 8 partes. El respiro dentro de los 개요 y la excretion en la pulpegación tubules es de 8 partes. Esta es una estructura de la pulpegación tubules, que se desarrollan en la larva. en el agua se desarrollará. Si vosotros probamos sobre el agua y verás que el agua se desarrollará y cuando la agua se desarrollará metamorfosis, esta estructura se desarrolla en la agua. Esto continúa hasta la adulta. Esto es muy importante y esto ayuda a la agua para el removore de la base. y 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 El cálculo de laos se rompió en laos. y 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 Las borras, las borras, las borras que se pueden servir. Cuando los borras, las borras pueden ser dengados puede ser un animal. Es un humor muy importante ahora. No, no, en la borras, las borras se hacen. Las borras y los borras y los borras. y a otro planto. Y nos vemos en los dos. Next es unaipora. Unaipora es una la primitiva de arthropoda. y al aynilida o arthropoda se conoce la conexión con la conexión con la conexión con la conexión entre la hilera y la arthropoda ahora ve que si hay algún tipo de la hilera a la hilera En la medida de la parte 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 del margeno. Es un lugar muy pequeño que tiene un lugar muy alto, más más de la luz, pero es muy humilde. Así es que se sienta en las partes de la parte de la parte del margeno. ¿Qué es lo que es lo que es? Aquila de las fibrosas, la piel y las clasperia, la ventana, la coronal con muchos jointes. Simple teléprete de glándula es algo que es una glándula, que es una glándula de glándula, es un glándula de glándula, la glándula de glándula es una glándula muy parecida caer. Respiración,ственно, es una cebada del trachea, hay que el cuatro de la carácter, respiration por trachea. So this is the character of Arthropoda, excretion by nepridia, again Anilida ka character. Then this is considered as a connecting link between Anilida and Arthropoda. And this example is Perifedus. So this is the name, connecting link, which one is Perifedus? Okay, those who have joined online, if there is any query, any question you can ask. So Naveen has asked, Leech belongs to which class? Herudinia, Naveen, Herudinia ka belong kerta hai, ar us mein example jho Leech ka hai, here you go. Ya, here you beheriya. Then Pradeet Keshri is there, Shivshagar Mishra, Pratik Shah Upadra hai, Hamtha Yadav, Atik Ahmed, Shri Shri Singh, Akash Patel. Okay, if there is any query you can ask, or else I will proceed to Molluska. If there is any question you can ask, online or offline, if there is any question you can ask, if there is any question you can ask, then you can ask. Then I will proceed to the next question. Okay, so I will proceed to Molluska. Molluska, Molluska word jho hai, here Latin word, Mollus se aya, jis ka matlab hota hai, soft body, mollus, soft body, mollus, soft body. Forms, okay, aur terrestrial ya aquatic hoga. Air mein aapko nahi milega, area adaptation, yeh sab iske anandar nahi ki. Tissue system grade of body organization. Triploblastic, silomate, unsegmented, bilaterally symmetrical. Now, in some of the form, due to torsion, eek phenomenon phase mein torsion, torsion mein yeh star se dhun jathe, quailin jathe. Toh, usse kya hota ki, symmetrical thudha loss ho da. Jiasse organs jo hai, wo bilaterally symmetrical nahi rahi. Body divided hai, head, mantle, foot and visceral mask. Tick hai, head, mantle, foot and visceral mask. Yaha peh, yeh put ka character bhout important hai. Isi ke aadhaar peh, iska classification hai. Kuch log, confuse hoonay hai ki shell ke aadhaar hai. Shell kis tarah ka hai, uske aadhaar hai. Toh, pehle yeh concept tha, it was on the basis of shell. Tick hai, naam bhi padha hai, bhout saara shell ke aadhaar hai. Lekin, main jo aadhaar hai, woh foot hai. Aap, dekhou ghi, gastro koda, sifidho koda. Toh, koda aarha hai, khar ek naam mein koda hai ga. Toh, foot joh hai, toh bhout important, yaha character ho jata hai. Jep, hum, isko further classifying kata hai. Shell, ek paal ka, yaa, do paal ka. Ya, kishi bhe internal, kishi bhe absent bhi hota hai. Selon ismeh bhi reduced ho hata hai. Or, yaha peh kidney present hai, vericardial or gonadal jo cavity hai. Toh, selon inhi organs meh present hai, isle hai abhi reduced. Digestive system, yaha bhi complete hai. Radula, important structure hai, isko ki rasping organ ka kaha jata hai, teeth arrange ho. Toh, kaise arrange ho raha hai, toh, aise, 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 grove, aur pura, paal. Kik hai? Toh, rasping organ, and digestive yarn ismeh ho hata hai, hepatopanthrias. Sulfillated system, closed type ka hai, heart ho ga, joh pumping organ ho ga, blood, uta hai, mayh kuchh cells hai, jisko amebocytes ho hata hai, aur yaha joh pigment hai, usko hemosyanine ho hata hai. Kik hai? Hemosyanine is present. Respiration, gills ya lungs ke doora ho ga, excretion, metanephridia ya kidney ke doora ho ga, excretion ho ga, metanephridia ya kidney ke doora, cells organs, eyes, statuses, receptors, kis-kis cheez ka hai, touch, smell and taste. Diaceous bhi ho sakte hai, monoseous bhi ho sakte hai, fertilization, internal koda ya external. Amo ispa a very classification, so classes may be divided ke hai, monoplatel koda, empi-neura, scatopoda, gastropoda, palacid koda, sightnopoda. Okay? Usko sifalo koda me bolte hai, ya sightnopoda. To aap maximo me dekho boda terms aare hai. To foot yaha pe sabse important character hai, jiske aadhaar pe isse classify kiya liya. Ab pehla me class one, class one is monoplatel kora. Okay? Greek word monos, monos ka maktlab hai one. Phlegs maktlab ho ta hai plate. Ferring maktlab bearing. Maktlab, agar nuk totality phe dhekhe, kyan niti khi chala, single plate bearing. Aur aap wahan diagram bhi dekho, ek ki plate hai. Na? Ek plate present hai, shell jo hai, wou ek plate ke rup me present hai. Linkment ka shape hai saba, aur foot jo hai, wou broad aur flat. Example hai, neopilina galathii. Ekspedition huwa tha, galathia expedition. Usi me liye mila tha sabse tari. Aur is tari se moolos ka ki discovery huili. To, isse ista laal kada tha, neopilina galathii. Then class two, and three neuro. And three matla kata hai both. Neuron ho gaya nerd se. Okay? Neuron nerd se. Lekin ki isma sabse important character hai. Woh naam me nehi chukha huwa hai. Aap iske shape mein dekho. Aarth dorsal plate present. Amesha akhi. Usme. Amesha akhi. Khi jabbi aap iska diagram banao ga hai. To, kaunsh ka te banana? Aarth dorsal plate. To, waha pe ek head plate. Yaha art plate hai. Weaseli ab isko differentiate ta sa sakti mo. Put it's the valkan, large, muscular and flat here. Thaik hai? To, in bono ko to shell ke adhaar pe kiya nha. Isne shuruaar me shell ko significance dhiya gya tha. Pero luego, cuando estudiamos otros científicos y los otros formes se empiezan a la gente y los descubrimos, entonces pensaba que el foot es más importante y la clasificación es la base de la clasificación. Ahora, el tercero es el scatolota. Scatolos significa boat, codos significa foot. Cuatro, que pasa que es como he visto. Pero el diagramas que tenemos, este es es un vamoso, el seco es un selo, se proye sola, pero se queda a tiempo. Se encuentran en el seco peache y se encuentran en las selas. El seco del sable, margen de tumbas, enteras como. Esto es el color de la corazonia, pero el color de la corazonia es la más grande. Pero si, si se conectan cada vez, por donde ellos se pueden encontrar, esto es el color de la corazonia, y la color, la color de la corazonia. Entonces, esta es la corazonia que se le llamaba. y los demás conical, por ejemplo, ventaillum, elipedra, shell. Next, gastropoda. Apenas son las vitaminas y minerales. que es bueno para el aire, entonces los alimentos tienen más calcium. Entonces, es bueno. ¿Qué? Gastro-coda. Gastro-coda means belly and codos means foot. ¿Todo belly? ¿Qué es lo que es? Laura es un poco. Laura es un poco. El foie tiene lugar. Por ejemplo, hasta laura es un poco. Con un poco. Por ejemplo, el mandato es una sola y ¿Qué es lo que hace? El auto y los que no son. El auto y el auto y el auto. El auto es este que es el auto es un auto-decure. El auto es lo que es lo que es este que es realmente. ¿Y qué es lo que es lo que es? base dirige El 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 es el Double Bladed X. Podos significa foot. Entonces, esta es la nama del Penesí Podos es así. Double Bladed X. ¿Qué es lo que es? El alcohol. Y, como se me parece, como se ha dado la double blade. Se trata de su voz. Y, el otro es importante es que es aquí, que es el que hay hay barb. Eso quiere decir cuando lo vea la carga en la arambulación o la cabeza. En este caso, el Hierro es una lucha, los que otros ven estos pasan y les danás. Este es un ejemplo es Luneo. El Perchirium Lauro es el Perchirium Larg. En este caso es el Pintada. Pintada, Purn Oyster. Si uno de un particular en el mental, ¿qué es lo que se interpreta? Moti, ¿no? Así que el burro es muy costoso. Ahora es un artículo para el burro de la cultura. Pero también es un natural. El burro en tanto tiempo, mucha energía y mucha energía. Es un buen riesgo y es por eso el costoso. Es un artículo para el burro de la cultura y está tan bien como el natural. ¿Está bien? Hay una fresca de la cultura y la marina de la cultura. En el caso de las 6, se le enseñe una coda y una cifra de la coda. ¿Por qué? Porque me parece que hay una coda, hay una coda, hay una coda, hay una coda, hay una coda. Con este tema, hay una tierra que se han explicado. Un tipo tipo de trambiaco. Se lo que escuchas esté en la parte poderosa de lir, que puede en el sea que la tropa. Se lo que está en el jet, se puede caerse másando en la parte. So lo que nosotros nos enseñamos aquí. La espalda es externa, el interno es absent. Así tendremos el ejemplo donde sea externa, la interna o la... 안에 ebsen. Y también el foot en esta forma en la tentación. También se usan para hacer un objeto. pero el cifero que se descubrió es más importante y es el regimen y los ejemplos son Nautilus, Lolligo y Octopus Nautilus, Lolligo y Octopus So, I think I will end the class at this time y luego es la clase de la physics Ok, students those who are online I am ending today's lecture and thank you for listening to me and being present in the class so, in the next class we will discuss about the kinodonts and podates